Dice una voz popular ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno En manos siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluz Que toda la primavera Anda pidiendo escaleras Para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que echa flores Al Jesús de la agonía Y en la fe de mis mayores Vos no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Sino el que tuvo el amar Oh, no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Sino el que tuvo el amar Oh, no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Sino el que tuvo el amar O no eres tú mi cantar O no eres tú mi cantar Amén